Gracias, gracias por continuar con nosotros a través de la señal de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Si usted apenas está sintonizando este día, bueno, nos encontramos con la maestra Adi Yolanda Quintero desde las oficinas de Colegio de Bachilleros de Tabasco, porque nos estaba dando ella muchos consejos y aparte también en su experiencia lo que debemos de hacer si algún familiar muy querido por nosotros, de manera específica a nuestros hijos, si alguien como nuestra hija que esté padeciendo violencia en el dobiazgo, qué hacer pero ya en el plano jurídico, en el plano legal y también qué hace Colegio de Bachilleros de Tabasco en este sentido. Bueno, maestra, gracias por continuar con nosotros y cuéntenos ahora esta información. No, gracias a ustedes, al contrario. Pues en la parte jurídica contamos con la dirección jurídica en donde se le da difusión en todo el alumnado que tienen ese gran respaldo por parte del Colegio de Bachilleres. Entonces, cuando se dan estos casos de violencia en el noviazgo, si es dentro de las instalaciones, no hemos tenido el caso, hago la aclaración, ¿verdad? Porque se le ha dado seguimiento, se ha detectado a tiempo y se le ha dado seguimiento. Pero si vamos a suponer un caso fuerte en donde el chico maltrató a la chica en las instalaciones, entonces ahí entra la parte jurídica en donde se levanta un acta, todo el protocolo que se tiene que... Sí, testigos, sí, toda la cuestión jurídica que se tiene que levantar, se tiene que hablar con los padres de familia. Cuando el chico ingresa al Colegio de Bachilleres, tiene un reglamento. En ese reglamento se especifican, sí, las formas de violencia que no se pueden permitir, sí. También se marca una responsabilidad al padre de familia, al tutor, en donde él tiene que darle seguimiento puntual al ingresar este alumno o esta alumna, ¿no? Entonces, si se da dentro de los planteles, hay un seguimiento legal. Este... ¿Legal? Porque entramos a la preparatoria o a Colegio de Bachilleres, entramos siendo menores de edad. Muchos salen ya con la mayoría, otros tantos no, pero en este plano también la ley actúa de manera diferente para con un menor que con un mayor, ¿no? Hace un rato tú dijiste de educación básica. Yo soy docente, jugué en educación básica todos los roles. Fui fundadora de Jardín de Niños, educadora, directora, supervisora, sí. Jugué todos los roles y eso me permitió, sí, darme cuenta de la importancia que tienen los padres de familia dentro del ámbito escolar. Bueno, nosotros cuando, como padres de familia, nos alegramos porque ya nuestro hijo va al jardín de niños, ¿no? Y lo llevamos de la mano, no queremos que... Y casi, casi dejamos el corazón ahí porque ya el niño ya va al kinder, ¿no? En la primaria lo queremos agarrar, pero el niño no se deja. ¿Por qué? Porque, pues, pero ahí vamos nosotros como padres de familia pendientes de que no me lo vayan a agarrar o que cruce bien la calle, ¿no? Porque ya el niño se siente grande, pero todavía no lo es. Tiene seis añitos. En secundaria, ahí vamos, aunque sea atrás de ellos, pero vamos pendiente. ¿Por qué, yo le pregunto a los padres de familia, ¿por qué cuando el chico entra a preparatoria lo soltamos? Ya el alumno ya puede volar solo y es cuando no puede volar solo. Todavía no tiene sus alas puestas, todavía no están en proceso. Y cuando entran a la prepa parece ser que hay un retroceso a la infancia, ¿sí? Hay un retroceso a sentimientos, ¿sí? De que necesito que me apapaches, necesito que me abraces. Bien lo dice usted, 15, 16, 17, 18 años, algunos de mucha edad no llegamos a sentar cabeza, a calmarnos, para comerse allá. Ya está como por los 43 y todavía sigue siendo terriblísimo. Maestra Adi Yolanda, muchísimas gracias. La verdad, sabemos que están trabajando, sabemos que están muy ocupados. Le agradecemos por su tiempo, por todos los consejos, las recomendaciones. Y ojalá allá en casita, pues como padres, atendamos esa recomendación de los profesionales, de los expertos. Le agradecemos de nuevo cuenta. Nosotros tenemos que regresar cámaras y micrófonos al estudio de este día. Con imágenes de nuestro compañero Roberto Andrade, informó Damián Carvalho. Vámonos para allá.